Música Hola a todos chicos, soy TheHide360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en una nueva campaña de, bueno, Hearts of Iron Vale, como veis, pues nada, simplemente estamos por aquí, a ver estos Vamos a enviar, vale, en vista de que Eh, vamos a ver que tal, porque esa también es otra Voy a intentar a ver si le puedo enviar una serie de Vale, bien, perfecto, voy a enviar todas estas divisiones para que en un par de días tengamos conquistado Eh, toda esta zona Lo primero de todo también es cierto que, bueno, a ver, os comento En el anterior episodio destrozamos a Polonia De hecho, os diría que, os diría que no estaría, vamos, que estaría muy bien que os vierais ese episodio Quien no se lo haya visto Y, bueno, pues los destrozamos, o sea, no hay, no hay más Eh, estamos aquí ahora un poco liadillos porque, bueno, ahora mismo me parece que tenemos incluso causa de guerra contra Efectivamente, tenemos causa de guerra contra estos Vale, pues ahora nos vamos a, un poquito, vamos a ver Eh, lo primero, le vamos a declarar la guerra, vamos a llamar a los aliados a la guerra Vale, eh, vale, todos, bueno, ahora cada país que Que tenemos Eh, tenemos, a ver, un segundito, vamos a Eh, esta unidad es la que estaba aquí, vale, perfecto Pues, eh, llevamos a cabo el plan, vale Eh, lo dicho, eh, vamos a intentar Actualmente vamos a intentar a ver si podemos Derrotar a estos A estos holandeses Eh, y bueno, pues veremos que hacemos Eh, lo primero de todo vamos a conquistar Dinamarca y Holanda en este episodio, vale Al menos esa es la idea Y bueno, pues el objetivo de guerra disponible, esto no lo podemos quitar de momento Tenemos, eh, necesario caucho La verdad es que es un problema esto porque, eh, bueno, Brasil Brasil nos puede dar Y Liberia también Eh, pero esto es un coñazo que no veas Porque, eh, ahora ya verás tú a quién coño le pido yo el caucho Además que es que el problema es, dices, bueno, si conquistas a Holanda y te llevas el caucho Pero es que el caucho lo tienen en las colonias Entonces es jodido Eh, ah, esto es holandés también La madre que me parió de ojo, que dice Vale, pues como veis Eh Como veis, pues lo que vamos a hacer va a ser Intentar a ver si podemos derrotar a estos tíos Y cuanto antes Los destruyamos, pues Antes lo conseguimos Y conseguimos destrozarlo Vale, básicamente, eh, bueno El tema de declarar la guerra a Polonia O sea, está muy claro Vamos a ver Tenemos la línea al frente Y tenemos Eh, vamos a coger esto así Vale Pues venga Ya tenemos todo esto Le vamos a declarar la guerra A ver Eh, vale Efectivamente aquí Italia va a participar Bastante menos Vale, muy bien, muy bien Vale, perfecto Pues todos estos se están metiendo aquí Uy, 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 quita, quita Mira, el Shikang Este Shikang Se ha metido en el comité Muy bien Pues ya está Mirad, aquí estaban los Los estos aquí estaban atacando Perfecto Pues ya está En cuanto Terminemos con los ataques Eh, empezamos nosotros la ofensiva Ya veis que No pueden hacer nada Los daneses contra nosotros Eh, resistencia a la ocupación A ver ¿Qué es esto? Bueno, me pasa lo mismo Ahora mismo Que lo que voy a hacer Va a ser Atacar aquí Vale, debería de irme para acá Resistencia a la ocupación ¿Y aquí qué tengo que hacer? Hay niveles altos de resistencia en dancing Eh, vale Modificar el gobierno Vamos a ver Eh Vamos a meter Expertos en infantería Sobre todo Seguimos con lo mismo Tenemos el turgenstio este Que no podemos conseguirlo Vale Perfecto Vamos a ver si Un poquito Uy, de momento tampoco A ver Han pasado unos meses Vale Que conste Pero Pero vamos bien O sea Que se puede Dice el reparto de Polonia Eh, vale No, no, no Vamos a darle a Rusia Esta parte de Polonia A ver Dice Urso ocupa la Polonia Oriental Vale, muy bien Tampoco pasa nada Eh Esa era el tratado Y hay que firmarlo Como veis Pues por aquí La verdad es que Estamos bastante bien Eh Hemos Ocupado unos territorios Bastante amplios Estamos destrozando Holanda Así que la ocupación Va bastante bien Es bastante más cómodo Para quien juega Este juego El hecho de ponerse A Sí, el hecho de ponerse Directamente a sacar O sea Los planes de batalla Directamente Porque Digamos No tienes que estar División por división Eh, sabiendo lo que quieres hacer Yo me acuerdo que Por ejemplo Ahora mismo Tú te metes en Eh Tú te metes en estas Ey ¿Qué es esto? Ah, son divisiones de infantería Por cierto ¿Qué infantería tenemos nosotros? Tenemos 114 7, 4 Uf Bueno, 13 de Panzer Necesitamos alguna más, eh Ah, bueno Estamos creando No, no, no Entonces no pasa nada Vale 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 De momento sí Vale Vamos a ver En teoría Debería ir bien Por aquí Mirad Aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Con este tío Vale Muy bien Eh, la Unión Soviética Reclama Eh Joder ¿Y esto? Dice Después de concesión De la fuerza rumana La Unión Soviética Emitió recientemente Un ultimátum A la Unión de Ucares Para Para que Verso que una vez Fue parte del Imperio Ruso Se apueste Inmediatamente Bajo su control Rumanía ha declarado Que no le queda más remedio Que aceptarlas Joder O sea Que la Unión Soviética También está ganando Cosillas Por aquí Eh, bueno Tenemos a la Rumanía Legionario Que de momento Eh, no sé si la podemos No, no la podemos Invitar a la facción Que lo que tiene cojones Es que han dado Un golpe de Estado Pero que la mayor parte Del Parlamento Es democrático Eh, vale A ver De momento La verdad Es que vamos bien Eh, vale Vale, vale, vale De momento Esto lo estamos llevando ¿Vale? Así que tampoco Tampoco pasa nada Bueno Esto va bien Todo va de puta madre Así que Mientras que esto No No vaya así De momento Pues es lo que hay Vale Vamos a enviar Estas tropas aquí ¿Vale? Porque si no Me parece imposible Bueno Ya se están moviendo Resistencia a la ocupación Bueno También los Yugoslavos Y los Eslovacos Me están No, solo Sí Los Yugoslavos También creo Me están Mandando tropas Es que las banderas Muy pequeñas No las veo bien Eh, vale Vale Y luego el tema También este Vale El de los Astilleros Libres Dinamarca ha capitulado Buenas noticias Perfecto Pues Dinamarca Ya ha caído Ahora lo que me queda Es con este general Lo voy a poner aquí Y estas tropas Son de este señor Que tiene 13 divisiones Y que de momento Lo voy a poner A ver un segundo Vale Muy bien Espera un segundo No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muy bien Vale Pues en teoría Debería de ir bien Vale Por aquí vamos bien Y luego por aquí En teoría Están viniendo para Países Bajos ha capitulado Buenas noticias Perfecto Pues ya está O sea A fin de cuentas Luego esto No va mal Eh Estas unidades Las voy a poner Yo que sé A ver Eh Voy a ponerlas aquí ¿Vale? Vale Y estamos Mandando más tropas Eh Luego el tema De esto Vale Vamos a enviarlo aquí Perdón Y vamos a ver Si podemos luchar Contra estos tíos De aquí Eh Tenemos Hostia Tenemos demasiado Uh Que mal Me están hundiendo La flota Retira Retira Vale Me van a joder En vida Porque además Están aquí Los británicos Finlandia rechaza Las demandas soviéticas Madre mía Vale 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 Espérate No sé Se está liando Muy parda Por aquí A ver Eh A ver El objetivo De esto Es conquistar Esta zona Espera 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 Vamos a Déjate de hostias De Francia Y vamos a ponernos Directamente Para acá A ver Con Aquí no sé Si tenemos Para atacarle Vale Vamos a justificar Un objetivo De guerra Eh Balonia Por ejemplo Me da igual La provincia que sea Al fin de cuentas Lo único que voy a hacer Va a ser conquistarlos Eh Puedo invitar a la facción A Rumanía Vale Pues perfecto Además otro enemigo En contra de los bolcheviques Eh Muy bien Vale Vamos a seguir por aquí La industria Me viene bien Vale Escavación 2 Además eso es un poco Porque vamos Como vamos jodidos de recursos Esto me puede venir bien Ah Hostia Es que no quiero Mirar Como aquí Lo que voy a hacer Va a ser esto Son caros de producir Pero se producen bien Vale Muy bien Ahora Las decisiones Vamos a ver Si podemos dar Algo más Aquí Mejorar el espíritu nacional Ta 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 Vale Eh No se puede Todo esto ya está ¿No? Segundo arbitraje De Viena Eh Madre mía Vale Tienen la prioridad De reparación alta Vamos a meter aquí Un comandante Nada No se puede ¿Por qué? Le me están jodiendo En vida Eh A ver El bando atacante Tiene 16 barcos Luchando ahora mismo Pff 6 ahora Madre de Dios Vale La resistencia A la ocupación Se está haciendo Cada vez mayor Eh Un 9% Y Y bueno Pues estamos Bastante jodidos Por no decir Que hemos perdido Hemos perdido Navalmente Contra los holandeses Además Los holandeses Siempre dan mucho Por culo Tío Desde la guerra A los 30 años Cabrones A ver Eh Vale Esto hay que callarse Recursos insuficientes Seguimos igual 10 A ver que Que esto me puede ayudar Macho Porque Estados Unidos Se está comerciando Con nosotros Pero No sé Vale Todo esto Aquí A ver El problema Ahora es De esto mismo Ah Vale 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 Y ahora mismo Tenemos Esto de Quien es Eh Lol Me parece a mi Que son estas Son 20 divisiones Vale Pues vamos a Meterlas aquí Y vamos a Meterla Von Manstein Vamos a Meterle Aquí esto Vale Y mientras tanto Pues por aquí Es que no me jodas Vale Ya está Venga Vamos a darle Rápido Vamos a mover un poco Esto Y vamos a Mantener un poco No no Todas estas divisiones Que estoy trayendo Ahora mismo Eh A ver Un segundo Estoy en guerra Con Francia Esa es la pregunta Porque esa también es otra No porque no hay ningún combate Si no me hubieran ayudado Me hubieran dicho algo Vale Vamos Nos están jodiendo vivos Eh Dice Quiero ayudar en nuestro esfuerzo de guerra Perfecto Eh Recursos No sé qué Vale ¿Cuál me queda? Necesario dos Mira Tampoco necesitamos muchos recursos De momento Bueno No es lo que hay La verdad es que hemos perdido bastante Italia Italia O sea Vamos Nos hemos cargado Bastantes más tropas De las que él podía tener Países bajos Pero bueno Nos hemos cargado dos países Vamos a ver La justificación Bueno Lo que tenemos también Son dos millones de Vale Le ha declarado la guerra A Finlandia Vale Perfecto A ver Finlandia Europa Vamos a mirar un momento A ver Cómo lo hacemos República de Finlandia No Son prácticamente no alineados Siempre A ver Cómo va la justificación De un Va por un 44 Realmente es que tampoco Se necesita mucho más Vamos a ver Qué tal va Japón ¿Vale? El Tito El Tito Hirohito Tiene huevos Vale Vale Todo esto aquí Son 20 divisiones Y bueno Pues aquí estamos A ver Línea De cómo Qué línea defensiva Podemos hacer Modo de división Vale A ver Eso lo primero de todo No sé qué cojones Mirar Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser tal que así Vale Vamos a enviar esto aquí ¿Vale? Hostia Los italianos Les están dando por culo ¿Eh? Vale Pues aquí me parece a mí Que van a necesitar tropas Vale Perfecto Estamos conquistando Bueno Ahora Atacaremos por todos los lados La verdad Y bueno chicos Pues de momento Esto es lo que hay No se puede hacer mucho más A ver Vamos a ver Todas estas tropas ¿Qué pasa? Que son de A ver Venga Vamos a ver Vamos a moverlas todas Muy bien Pues ahí estamos Esta unidad entera Claro es que Estas van todas juntas Porque las dejé todas juntas Así que Pues ahí estamos Muy bien Pues 23 20 divisiones Que vamos a intentar A ver si le podemos ayudar A los italianos Que joder La madre que los parió Lo que les están haciendo Bueno En vista de aquí No parece que vaya Es que también Italia Se ha metido muy a tope Tío Italia Por eso Cuando he visto el proceso De la rendición Me he quedado un poco así Como diciendo ¿Qué coño? Vale Y bueno Pues a ver Vamos a seguir investigando Vamos a investigar En la artillería mejorada Vale Y bueno Más allá de todo eso A ver ¿Aquí qué tenemos? Nada Supongo que habrá Superioridad aérea De ellos Esperamos Los británicos Es que también Les están dando Muy duro Por aquí Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver un segundo En la guerra También está Francia Está Francia Sí, está Francia Contra mí Pero Uff No sé Mira Si nos cargamos Francia Yo creo que sí Que podría ser interesante Porque Reino Unido No creo que pueda hacer Mucho sola Vamos a llevar a cabo este Vale Muy bien Pues en teoría Deberían de moverse ¿Por qué no se mueven? Bueno A ver Espérate un segundo Vale Pues ahora lo que vamos a hacer Y vamos a acabar el episodio De hoy aquí Y vamos a A llamar a los aliados Y vamos a Utilizar a este general Que lo que va a hacer Va a ser atacar con todo Bueno Vale Pues como veis Aquí estamos Y bueno Vamos a ver si le podemos ayudar Hacerles una bolsa aquí Es prioritario O sea Pero cuando digo prioritario Es jodidamente prioritario Por aquí Bueno Vale No tiene más O sea Estamos luchando Y tal y cual Y bueno Por cierto La flota ¿Qué tal ha ido? Bueno Oye Mira No va tan mal Fíjate Dentro de lo que cabe Tampoco va tan mal Nos están bloqueando Tal cual Bueno Tampoco Pasa absolutamente nada Pero el tema es que Vale Vamos a atacar aquí Y vamos a intentar Reventar a estos tíos Italia me interesa mucho más O sea Realmente Italia me interesa Muchísimo Vamos a intentar Meter todo esto aquí Y luego ya a partir de ahí Nos metemos En esta zona Vale Como veis La verdad es que la Italia Mussolini Siempre necesitó Muchísima ayuda De De los nazis Y bueno Vamos a quitar Estos tíos de aquí Y bueno Pues ya está casi conquistada Bélgica Así que bien Lo dicho Chicos Bueno Vamos a seguir Pero vamos Que esto ya casi está Al acabar No sé ni que hacer Macho Porque es que los tanques Cuesta muchísimo Hacerlos Y me toca mucho Los cojones Así de claro Además esto aquí Vale Necesitamos Hostia Necesitamos un poco De todo Vale Bélgica Capitulado A ver Vamos a coger Estas 39 visiones Y les vamos a establecer Un nuevo plan de guerra Muy bien Pues ese es el segundo plan Hay que llevarlo a cabo Muy bien Pues ahí estamos No se puede hacer mucho más Estamos Un poco cambiando Las tropas De un sitio a otro La verdad es que tenemos La suerte Porque han invadido Italia Vale Y esto es un poco raro Y suerte de esto Este tío es gilipollas Pero no Realmente es que Si hubieran invadido Alemania Me hubieran pillado Probablemente desprevenido Y hubiera perdido Antes de que me hubiera dado cuenta Así que bueno Ahí estamos Creo que Francia No sé si le tengo que declarar la guerra No es que Francia Está en guerra ya Claro Está en guerra Pero como por aquí Nunca atacan Pues tampoco he metido yo Muchas divisiones Así que ahí estamos Toda esta zona Pues eso Se supone que es El Bélgica y tal Y en teoría Debería de ir bien Vale Vamos a conseguir Estas zonas Como veis Pues aquí los Estos están Están atacando Y bueno Ya vamos a intentar A ver si nos cargamos A estos tíos Porque también esa es otra Este donde está Este general Cojo Uy tú Que susto me he pegado Macho Vale Vamos a quitar este plan Tenemos bastantes divisiones Que no estamos usando Eso sí Y de momento Vamos bastante bien Así que Yo lo que os diría Es que esto Tiene buena pinta Vale Me voy a volver Aquí a Italia Con estas tropas Y de momento No puedo hacer mucho más Que a ver Gestionar ocupados Bueno Lo primero Espera un segundo Vamos a quitar esto Vale Y vamos a poner A No sabría ni que decirte Aerotransportada Apoyo cercano Apoyo logística Genio de los blindados Mira este me viene bien La verdad es que Alemania no destaca Por el este Por el A ver Vamos a Gestionar los ocupados Yo que sé tío Por aquí vamos bien Más o menos Liberar nación Austria Liberar nación Es que tampoco O sea estamos Tenemos un poquito Así de Mirar Aquí estamos atacando Francia Y bueno chicos Me parece a mi Que lo vamos a dejar aquí En vista de que hemos ayudado Hemos hecho un capote A los italianos Y hemos Reventado a A estos tres países Dinamarca Holanda Y Bélgica Pues de momento Lo vamos a dejar aquí Lo dicho Espero que os haya gustado Darle un buen like al vídeo Y adiós Gracias